Bienvenidos por primera vez a un video de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar lo nuevo de Instagram Reels, que es Remix Después de la intro, te lo enseño Señores, Instagram Remix acaba de ser puesto en prueba en algunos países y simplemente está increíble porque es básicamente una combinación de lo que son los duetos en TikTok para más o menos tener un símil en esta aplicación y en verdad es una función que está sumamente interesante y vamos a ver qué novedades nos va a traer Instagram con esta nueva aplicación Simplemente para poder usarla, debes darle a los tres puntitos luego te darle a tres puntitos, te va a dar la opción de Remix le das y automáticamente se va a hacer el split de los dos videos correspondientes vas a grabar el tuyo y simplemente vas a reaccionar o hacer el video que tú quieras con lo que es Remix aún es posible de que en tu país no esté disponible esta opción pero con las próximas actualizaciones del lugar que va a ser Instagram en su plataforma estoy seguro de que te va a aparecer y vas a poder disfrutar de esta increíble función que nos va a hacer bailar a todos de verdad está muy cool y estoy muy ansioso de poder probarla porque actualmente no está disponible en República Dominicana pero sí espero que en tu país esté disponible por lo que te pido, actualice tu Instagram y verifique si tiene la opción correspondiente disponible para que puedas disfrutarla y fue todo un honor por mi parte comenta si te gustó este video y comenta si te gustó este contenido y comenta que te pareció esta aplicación que yo sé que tú vas a bailar mucho en ella así que dale like si te gusta el video y suscríbete si no estás suscrito no es la Barbie, tampoco la frontera rosa José Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido para ti hasta la próxima, que Dios te bendiga Chau chau Chau